Mañana es el Día Internacional de la Mujer, una fecha que además de la celebración nos trae los consejos de salud para ellas. Mañana 8 de marzo se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Mujer y la mejor manera de celebrar es haciéndola partícipe y protagonista de su propia gestión de salud para que acuda a quien le pueda brindar ayuda y orientación médica. Aunque las recomendaciones son muchas, concretarlas desde muy jóvenes hasta la adolescencia y a lo largo de la madurez podría salvar vidas. En primer lugar, la vacuna contra el virus del papiloma humano. Se recomienda a la mujer entre los 9 años y los 26 años de edad aplicarse la vacuna, preferiblemente antes de tener relaciones sexuales. Cuando inicia su vida sexual es importante que la mujer consulte y escoja el método de planificación que más le conviene. Es una decisión individual y no necesita la aprobación o el permiso de un hombre, al igual que la decisión de tener hijos. Periódicamente se debe hacer un control anual con el ginecólogo para que vean cuál es la situación de sus senos, cuál es la situación de su aparato genital y sobre todo para prevenir dos tipos de cánceres importantes que afectan a las mujeres, el cáncer de seno y el cáncer de cervix o de cuello uterino. Es importante tener en cuenta que este tipo de situaciones pueden ser hereditarias. Si tiene familiares en línea directa con cáncer de seno, esa paciente tiene una posibilidad mayor de tener un cáncer de seno durante su vida. Por eso la importancia de acudir periódicamente al especialista. La citología o el papanicolau es un examen que se debe hacer la paciente una vez inicia su vida sexual activa, otros recomiendan a partir de los 21 años y es un examen que se hacía anteriormente cada año, hoy se ha racionalizado el examen y se hace cada tres años siempre y cuando los resultados de la anterior sean normales. Cualquier mujer al notar un cambio en su estado habitual de salud, masas en sus senos, dolores que no tenía o un trauma accidental, debe acudir inmediatamente al médico para que reciba ayuda a tiempo.